Muestra madre quedaron para hacer estos temas, claro que si Avanzando en esta bonita noche, enviándoles este temita Se llama, se llama mi última parranda para ustedes, dice Eh, ya me aprendí Y que soy de ese grito Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero ellos no comprenden que así es mi destino En las copas que tomo, vino por tu querer A veces tengo miedo que algún día te alejes Que algún día me dejes He herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres muy viva Y que este es mi destino El maldito hijo Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que si por tu amor me muero Si todo es porque quiero Pensar y no más en ti Y eso se llama mi última parranda Y eso se llama mi última parranda A veces tengo miedo A veces tengo miedo Que algún día te alejes Que algún día me dejes He herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres muy viva Y que ese es mi destino El maldito hijo Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que si por tu amor me muero Si todo es porque quiero Pensar y no más en ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguimos Continuamos Esta revista se llama Mi flora de Andalujo Se llama mi flor de naranjo, dice compadito, poneme mi compa Ranger, esta rola le digan a mi compa La tiempo de aguas cuando ella se fue, el capo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor, regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé, se amaba en cielo vestido de gris De la vez que en alba trinaban feliz, de arroyos que llevan al río su canción Tu nombre de pila jamás lo aprendí, porque de cariño la quiste llamar Mi flor de naranjo, ramito de astar, la vida sin ella ya tengo de más Era tiempo de aguas cuando ella se fue, el capo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor, regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé, se amaba en cielo vestido de gris De la vez que en alba trinaban feliz, de arroyos que llevan al río su canción Yo solo quería que así la llamé, aunque sin su aroma mi huerto dejó Mi fruta de naranjo no sabes que yo, a la vez que llueve te recuerdo más Ándole pues compadre, seguimos avanzando con los temas en la noche Para ustedes la música de agresión norteña Avanzando, mandándoles saludazos muy cordiales para los graduados Claro que sí, continuamos, échale compadre Sí compadre, seguimos, por supuesto compadre, se llama Te rompieron tu retrato, ¿cuándo le dices? Eso se llama Embargame a mí Ok, muchas gracias Te me diste cariño de paz, no te lo niego Te tendré que pagar por tu amor, también lo acepto Me divertí, no me niego a pagar tu calor, porque lo debo Hoy no puedo pagar corazón, porque no tengo Debo, no niego, pago, no tengo ¿Qué quieres que haga? Espargame a mí Tal vez pueda fallar con amor, lo que te debo ¿Qué te puede comprar mi dolor para venderlo? Debo, no niego, pago, no tengo ¿Qué quieres que haga? Espargame a mí ¿Qué te puedes llevar de valor? Y nada tengo Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo Debo, no niego, pago, no tengo ¿Qué quieres que haga? Espargame a mí Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo